buen día queridos alumnos cómo están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos a su clase de ciencias naturales y bueno en esta ocasión les traigo el siguiente tema que no viene en el libro de texto gratuito de la sep pero pero es un tema que se tiene que ver que está dentro del programa de estudios en el del de la sep de méxico y bueno el tema es que son la masa y qué es el volumen bien la masa y el volumen es bueno primeramente tenemos que entender que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y esa materia como el agua el aire el libro las tierras nuestro cuerpo todo 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 tiene una masa y un volumen la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y pues él la unidad oficial para medir la masa es el kilogramo y bueno el instrumento que nos permite obtener la masa de un cuerpo para compararla más que nada es la balanza y bueno en el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo no es lo mismo que la masa puede tener mucha masa pero poco volumen o puede tener poco volumen mucha masa o mucho volumen y poca masa y la unidad para medir el volumen es el metro cúbico que representa el espacio que ocupa un cubo que mide un metro por arista algunos instrumentos para medir esta propiedad son la regla y la probeta esta última en el caso de los líquidos la probeta bueno pues es como es en el caso de líquidos que también ocupa un volumen y bueno es momento de anotar este concepto en tu cuaderno y espero que haya entendido lo que es la masa y el volumen porque a continuación les vamos a proponer unas pequeñas actividades en esta actividad y lo que ustedes me van a realizar es cuál de ellas tiene mayor masa cuál de ellas tiene mayor masa puedes contestar en tu cuaderno o puedes comentarlo aquí en este vídeo a continuación vamos a ver qué pesa más pesa más en la primera la masa de una manzana o la de una naranja y vemos la balanza verdad porque recordemos que la balanza es el instrumento que mide lo que es el peso de la materia entonces la masa de una manzana es mayor que la masa de una naranja acuérdense aquí vamos a estar viendo que bueno aquí pesa más el agua que la naranja y sin embargo aquí pesa la naranja más que una manzana la masa de una naranja pesa más que la de un vaso de agua o la masa de dos naranjas de dos naranjas pesa más que dos manzanas vamos a realizar esta actividad en tu cuaderno y por último tenemos ahí un globo pues que no está inflado y un globo inflado obviamente el globo va a estar inflado con aire ya que habrá dentro del globo inflado bueno pues ya les di la respuesta porque la balanza se inclina hacia el globo inflado y que se puede concluir de este experimento bueno espero que haya quedado todo entendido hagan las actividades sugeridas y bueno nos vemos la próxima semana aquí en tu clase de ciencias naturales hasta pronto suscríbete a nuestras redes sociales en youtube activa la campanita y en facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mveducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y vídeos educativos que nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.